¿Qué tal mis queridos amigos del Audio Crecer? Les saluda, como siempre, el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Nuevamente para hablar de la sexualidad, nuevamente para hablar de las distintas dimensiones de la sexualidad. Tenemos otro audio donde comenzamos a desarrollar este tema de la sexualidad, y decíamos que existen cuatro planos, el plano biológico, el plano psicológico, el plano espiritual y el plano social. Miren queridos amigos, qué riqueza a la hora de entender este tema de la sexualidad. A veces la reducimos simplemente a lo genital, al placer por placer, a lo físico, y ese es un aspecto. Ese es un aspecto, o dos aspectos. Pero miren lo amplio que es, y hemos visto un audio donde decimos que el plano biológico está conformado por lo genético, lo estructural y lo hormonal. Repito, lo biológico está lo genético, lo estructural y lo hormonal. Y en el plano psicológico también hay cuatro temas muy interesantes, que se llama la identidad sexual, la orientación sexual, el componente afectivo y el componente cognitivo. Por eso querido amigo, querido hermano, te invitamos a que busques el audio Crecer, que se titula Mirada Integral de la Sexualidad. Mirada Integral de la Sexualidad. Ahí vas a poder ver todo lo que hemos hablado. Hay otro audio que se llama Afectividad y Sexualidad en la vida cotidiana, pues es donde también explicamos y hablamos de la sexualidad. Y hay varios, varios audios más que te pueden servir. Pues bien, entonces, estamos hablando del plano espiritual. Al plano espiritual, como una de las dimensiones de la sexualidad. En el plano espiritual, en el libro Afectividad y Sexualidad en la vida cotidiana, hablamos de dos ámbitos, de dos áreas, el conocer y el amar, o el amar y el conocer. ¿Qué significa cuando decimos conocer de qué estamos hablando? Significa ahondar en la intimidad del otro, con respeto y delicadeza, para lograr una mayor comprensión de la persona, lo que a su vez permite profundizar en el amor. Ojo que este conocimiento no solamente es cuando hay un amor erótico, también cuando hay una amistad, cuando hay un amor universal, una vivencia de la caridad, es conocer al otro, conocer a la otra persona, hacerse amigo de la otra persona. Y en otro aspecto, la otra dimensión, dentro del plano espiritual, está el amor. Dice, significa querer y promover el bien del otro, aún renunciando al propio bien, si fuera necesario. Es buscar activamente por encima de las preferencias personales, lo mejor para la persona amada. Y verla así, como persona, como mucho más que el conjunto de sus características positivas y negativas. El amor personal integra y trasciende los planos de la atracción física, el gusto y la satisfacción propia. Entonces, queridos amigos, qué interesante abrirnos a esta otra dimensión de la sexualidad, el conocer a la persona, el amar, cuando se reduce y se cosifica la persona y simplemente hay gente que está teniendo sexualidad, genitalidad, sin conocer al otro, sin profundizar en el otro, sin saber siquiera su nombre. Entonces, es muy importante entender la sexualidad con esta mirada integral, buscando la verdad del ser humano. Entonces, ese es el plano espiritual. Estamos desarrollando entre la página 110 y 112 del libro Afectividad y Sexualidad en la Había Cotidiana. Ese libro lo pueden conseguir en Colombia, lo pueden conseguir en México, lo pueden conseguir en Costa Rica, lo pueden conseguir en Perú y lo pueden conseguir también en Estados Unidos. Si ustedes quieren que se lo hagamos llegar, que leemos el contacto, que hablemos un poquito más de eso, bueno, escríbanos. Escríbanos a través de las redes sociales a mi fanpage, Humberto del Castillo Drago, para darle más datos. Pues bien, entonces hay otro cuarto plano de estas dimensiones de la sexualidad, que es el plano social. Sí, efectivamente, el plano social. Y cuando hablamos del plano social, estamos hablando de la sociedad y la expresión social. La sociedad y la expresión social. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la sociedad? Miren lo que dice lo siguiente. En sus diferentes aspectos, cultura, tradiciones, comunidades, grupos, interviene en la configuración tanto del significado de la sexualidad y el patrón sexual social, como el rol sexual y la conducta sexual. Es decir, la sociedad ayuda a configurar el significado de la sexualidad, el patrón sexual social y a definir también el rol sexual. Obviamente nadie está negando la influencia de la sociedad en la configuración de la sexualidad y del patrón sexual, pero lo que nosotros decimos no está bien. Eso tiene una función. Es importante dentro del desarrollo de la sexualidad. Pero existe un plano psicológico, existe un plano biológico, existe también un plano espiritual. Bueno, queridos amigos, y además de la sociedad, hay que hablar, y es importante hablar de la expresión social. Es decir, la traducción social de la sexualidad de cada persona. ¿Qué se expresa en el papel social que asume representar como varón o como mujer la forma de hacerlo? Y las conductas sexuales que manifiesta con sus connotaciones sociales. Es decir, cómo se traduce socialmente la sexualidad, cómo se expresa la diferencia y que eso es real. Eso no se ha inventado, eso está relacionado con el tema de la identidad humana, de la naturaleza humana. Entonces la traducción social de la sexualidad de cada persona se expresa en un rol, en un papel entre el hombre y la mujer, entre el varón y la mujer. Y obviamente, como venimos diciendo, eso genera una serie de conductas sexuales que se manifiesta con sus connotaciones sociales. Entonces, miren lo importante que es no perder el foco, queridos amigos. Lo importante que es tener esta mirada integral de la sexualidad. Y saber, digamos, que existen una serie de... Entonces, qué importante es entender que somos unidad bio-psico-espiritual, que tenemos tres facultades, que son la inteligencia, la afectividad y la voluntad, donde podemos hablar de la conducta, donde podemos hablar del comportamiento, etc. Entonces, no hay que olvidarnos, queridos amigos, de esa mirada integral y de buscar la verdad sobre el ser humano. Bueno, queridos amigos, concluimos este segundo audio sobre las dimensiones de la sexualidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Y te recordamos que el ART es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima. ¡Gracias!